Cristino Rodríguez Villa, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte Cibao Central, FECITRAPU, se mostró en desacuerdo en algunos de los puntos planteados en la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad. La ley nos da seis meses para organizar la parte estructural, porque ya tiene un trato diferente, lo que se llama el sindicato, y nos está llevando a la parte empresarial, y sería el trato que nos va a dar la ciudadanía y las autoridades. Ya nosotros estamos ya en la parte final, ya finalizado, por eso estamos haciendo este anuncio, que estamos preparados para enfrentar las malas decisiones que vengan en contra de este sector. Villa dijo que no descarta que en los próximos días surjan protestas en el sector transporte contra la Ley de Tránsito. En la próxima hora anunciaremos una marcha para decirle a este pueblo que nosotros estamos aquí, que estamos presentes y que contamos con ellos. Esta ley viene directamente también a afectar a todos los ciudadanos que usan nuestros servicios, porque nos obliga o nos manda a que tengamos que tener otro tipo de tarifas, lo cual todo este gremio que está aquí no está de acuerdo en aumento de tarifas a tal momento, pero la ley nos va a llevar ahí, porque es una ley comercial. NTN, Robinson Polanco